¿Estás listo para platicar aquí en familia? Estás en Radio Mujer, el 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Yo soy Patti López y tengo muchísimo gusto de estar aquí contigo, de estar con la psicóloga y maestra Lulú Núñez y con Brianda, y contigo y con todo mi equipo que hace posible que estemos aquí platicando en familia, como es Telma Coronado, Arturo Cervantes en controles, César Paz. Él se encarga de que nos puedas también mirar a través de Radio en Vivo, a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. Si quieres asomarte a la cabina, pues aquí estamos o escucharnos en vivo también. Así como las personas que están escuchándonos en Austin, Texas, por el 95.1 de FM, pues puedes participar, hacer tus comentarios a través de WhatsApp, 333-822-3208. Te recuerdo a ti, si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que te comuniques a los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. Si tienes algo que compartir sobre este interesante tema, ¿qué hacer cuando mi hijo o mi hija me dice que ya tiene novio o novia? Que nosotros siempre los vemos como chiquitos y es una confesión donde decimos, ah, caray, ya crecieron, ya. Una confrontación, ¿verdad, Pati, con nosotros mismos? Sí, exactamente, porque dices, bueno, ya están tocando el amor, aprovechando que es el mes del amor y la amistad, que hay que tocar estos temas, porque luego nadie nos dice ni qué hacer y tú puedes enriquecer este programa. También si tienes a alguien a quien festejar, a lo que estés festejando en familia, pues compártelo y aquí les cantamos las mañanitas. Pues, bueno, entonces, ¿qué hacer cuando mi hijo o mi hija me dice que ya tiene novio? ¿Qué vas a hacer, Clau? Ay, qué nervios. De eso justo vamos a hablar. Lulú, me encantó cómo abriste el programa, bienvenida. Gracias, buenas tardes, Pati, buenas tardes a todos. Porque sí, estoy de acuerdo contigo, es una confrontación a nosotros mismos de decir, ay, ya se nos están yendo. Se nos están yendo, ya no me van a necesitar, ¿no? Sí. Y aparte un tema tan difícil como la cuestión del amor. Así es, porque, híjole, ¿quién no ha sufrido de amor? ¿Acá? No, dicen aquí, afuera que nadie, ay, no sean hipócritas los dos. Claro que el primer amor como que siempre, ay, Dios, a veces uno entrega hasta el alma y no es el momento. Entonces, pues sí, es un tema que, por un lado, qué padre que pueda llegar nuestra hija, nuestro hijo a decirnos, ya tengo novio o ya tengo novia. Eso es que están generando, hemos generado confianza para que se acerquen. Pero, ¿qué decir? ¿Hasta qué puntos tocar? Como a veces nos da miedo hablar de la sexualidad. Sí, sí, sí. Como que tema tan difícil, digo, que pareciera como muy fácil en el sentido de que precisamente estamos encaminando a nuestros hijos a la independencia y eso es, pues, buscar relaciones importantes, como una relación amorosa y cuando nos dicen, ya tengo novio, lo primero que se te viene como papá o como mamá, el tema de la sexualidad, ¿no? Sí, qué va a ser, cómo le digo, cómo le digo para que pueda cuidarse, pero también para no asustar, porque a veces tanto prejuicio, híjole, seguramente tú lo has visto en terapia. O dar información de más, ¿no, Pati? De repente les damos tanta información que ni siquiera necesitaban porque no era por ahí, pero nosotros en las ganas de cuidar y proteger a los hijos. Sí, yo te invito a que te acuerdes, te acuerdes de ese primer amor, de ese primer novio y de ese momento cuando tuviste que llevarlo a casa o que empezó la carrilla de los tíos, de que empezaban, ay, mira, Lupita ya tiene novio y empieza, qué horror, ¿no? Qué espanto, cómo lo viviste tú, comparte, cómo viviste ese momento de decirle a papá o mamá que ya tenías novio o novia, o tú como mamá o como papá, ¿qué hiciste? Cómo lo viviste, sí, también. Sí, entonces, a ver, Brand, Brianda, ¿verdad? Brianda, aquí estás, queremos oír la voz experta de la juventud también, porque Lulú y yo como que somos de la misma camada, de la misma edad y ya no se usa igual, pero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, este, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Cómo te fue la primera vez que le dijiste a, a quién le dijiste primero, a tu papá o a tu mamá? A mi mamá. A ver, cuéntanos todo, ¿qué pasó? Sí, no, ahorita escuchándolas me viene a la mente mi mamá y sí, todo lo que hacía, sí, también se ponía como loca diciendo, no, es que cómo te voy a asesorar y qué voy a decir. Sí. Este, no, pues, mi primer novio fue a los 15 años, para esto, pues, yo tenía regla en casa de, tú no puedes tener novio hasta los 15 años, ya que estés un poquito más grandecita, entonces, pues, oh, sorpresa, el día de mis 15 años, saliendo de la escuela, yo llegué, mamá, ¿sabes qué? Ya tengo novio. Lo cumplí, mamá, ya. Sí, lo cumplí, mamá, me aguanté hasta los 15 años. Sí. ¿Y qué cara puso tu mamá? No, me dijo, no, pues, qué rápido. No, sí, este, pues, ya tenía mi pretendiente desde antes, claro, y yo le dije, no, aguántame un mes a que cumpla mis 15 años para decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Ya tengo mi primer novio formal. Ay, fíjate que a mí me pasó también algo similar, pero yo no cumplí, para ser sincera. Mi mamá decía, espérate a que pasen tus 15 años para tener novio, porque no vas a poder bailar con todos los chambelanes, ¿no? Y vas a tener que estar ahí metida ahí, atendiendo al novio cuando va a ser tu fiesta, ¿no? Que fue fiesta. Bueno, me adelanté dos mesesitos, pero bueno, fue un acuerdo que llegamos. Entonces, cuando tú le dijiste, dime la verdad, ¿hizo cara de susto o de emoción? No, yo creo que de susto, pero para decirle a mi papá. ¿Y quién le dijo, ella o tú? Ella, pero fue un momento muy incómodo, porque como ese día fueron mis 15 años, pues, yo invité a unos amigos, entre ellos mi novio, que era mayor que yo, también como por dos años y cacho. Entonces, ya era muy grande, ya tenía 17 años. Pues, yo estaba en tercera secundaria y él estaba como en quinto de prepa, entonces, pues, en ese momento se veía una gran diferencia. Sí, después cuando no viste con él, dices, no. No, 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 no. Estaba bien, chiquillo. No, y este, pues ya lo llevaba a mi casa, se lo presenté a mi mamá, pues mi mamá así como, pues, amable, mi mamá es muy amable hasta eso, pero el problema fue cuando llegó mi papá, porque llegó a la hora de comer y estaban todos mis amigos, y mi novio de aquel entonces en la cochera, se metí a la casa, mi mamá cierra la puerta, y en eso, pues me hablan, Brianda métete por favor, no pues ya me metí y pues dile a tu papá no pues yo, este, hola papá pues que te digo no pues que ya tengo novio, no como que crees que ya tienes novio, está muy chiquita o que te dijo, no pues no es como que le sorprendió así como no enojado claro que no, o sea muy muy lindo pero si le sorprendió porque yo soy la mayor entonces era la primera somos tres mujeres en mi casa entonces era la primera que le llegaba con novio y a sus 15 años, entonces yo estoy ahí haciendo pues el bebé de mi papá y llegué y le dije, papá ya tengo novio y está aquí afuera, ay que susto, si, si da susto si, 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 claro me acordé de una anécdota que hace poquito me la compartió un amigo que su hija tiene 7, 8 años y llegó el vecinito de 10 para decirle que quería andar con su hija el otro se va para atrás, no, así como que dijo ay, no, pero no ahorita vamos a andar cuando tengamos 18 años bueno, él realmente fue algo que le mortificó le cayó muy gordo el chamaco dijo, es que no, o sea como se atreve a decirme pero son cuestiones que pues vamos a ir viviendo si ya las viviste pues comparte con nosotros si no, pues prepárate porque así que digas ay, por un lado son sentimientos encontrados como decías, Lulu sí, sí pero bueno de eso estamos hablando justo de el primer novio como asesorar a nuestros hijos vamos a ir a un corte y regresamos de volada quédate aquí en Platicando en Familia ya estamos de regreso con este tema de mi hija ya tiene novio o mi hijo ya tiene novia ¿qué hago? ¿qué le digo? ¿cómo lo asesoro? ¿cómo me comporto? ¿qué es lo mejor para ella? para él para la familia de eso justo estamos hablando aquí con Lulú Núñez y Brianda yo soy Patti López estás en el 1040 de AM en el sexto sentido de la radio y bueno comparte cómo te fue a ti ¿recuerdas tu primer novio? y cuando tuviste que decirle a tus papás pues mándanos un mensaje al 333-822-3208 o en los teléfonos en cabina comunícate al 3192-1190-3647-1818 queremos platicar en familia contigo y bueno me estaban platicando Brianda nos estaba platicando de que a sus 15 años cuando cumplió que le dijeron que hasta los 15 años tuviera novio y el día que cumplió 15 años le llegó el amor o desde antes pero dijiste el sí sí dije no espérate tantito hasta los 15 hasta los 15 años sí ah bueno y entonces nos decías que tu papá te dijo le dijiste primero a tu mamá y luego tu papá dijo ven para acá pues ven y preséntamelo ¿no? este no pues sí ya me metí a la sala estaba ahí con mis papás y pues me dijo ¿y está allá afuera? yo sí está allá afuera pues pásalo y yo no pues me iba a levantar yo se levantó mi mamá pero todo así como muy serio y este y pues ya mi mamá lo trajo porque estaba en la cochera con mis amigos y pues ya se imaginarán ¿no? en el interrogatorio mi pues mi nuevo novio sentado ahí en la sala y mi papá ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿solamente estudias o ya trabajas? y pues el chavo tenía 17 tenía 17 sí este y pues no pues el nudo en el estómago todo ¿qué pretensiones tienes contra mí? con mi hija ¿no le digo? ¿qué intenciones tienes? y yo papá por favor ya basta ay bueno pobre ¿y contestó todo el interrogatorio? hasta eso pues se portó muy bien creo que dio una buena impresión ay qué bueno y tú Lulú no estás platicando porque tienes el gusto de conocer a los papás sí de conocer a toda la familia entonces fue fue una historia que me gustó mucho por el punto de vista de cada uno de los integrantes ¿no? la mamá pues me platicaba que para ella fue muy muy difícil porque tenía que estar como entre el papá y la mamá la mamá perdón la hija la mamá de mediadoras de veces alcahuetas ¿verdad? la mediadora porque pues por una parte había cumplido la hija el requisito que le habían puesto ¿no? de hasta los 15 años pero ella no se esperaba que el mismo día llegara con novio y todo y luego el papá entre que pues él había puesto la regla entonces ahora había que sujetarse a eso y la postura del papá de decir ¿y ahora qué hago? claro pero más pero es mi niña y le dijeron a los 15 porque pensaban que sí como que el papá dijo a los 15 pero falta muchísimo tiempo y llegaron o en la expectativa de él llegando ese día pues ahí me la voy a seguir llevando con otras cosas y ahora hasta los 17 ahora hasta que termine la prepa sí, sí capaz que está muy chiquita o algo no contó con que la hija iba a decir pues exactamente cumplo la regla a los 15 a los 15 un minuto bueno y no sé si les ha pasado pero yo conozco que de repente la mamá está muy ilusionada desde la parte romántica y llega un momento que hay mamás que me he tocado en terapia que vive en la relación como si fuera de ellas eso que que incómodo ha de ser ¿no? ay y que dicen ya tenemos novio y no o sea la que tiene novio es la hija no no somos las dos sí, claro como que que vinculación tan extraña con la hija ¿no? pero sí lo viven como en primera persona de hecho casi hasta se arreglan porque ya va a ser la hora en que llega a checar el novio sí y que les vamos a preparar y que le vamos a dar sí sí ha tocado me ha tocado escucharte mamás que inclusive este vamos a ir a comprar lo que le vamos a preparar al chico ¿no? un cóctel de frutas o yo qué sé pero lo viven como si fuera lo de ellas no lo de la hija y lo que no se dan cuenta es que están haciendo unas simbioses con su hija que no le hace nada bien porque luego porque luego ella quiere terminar la relación y ve tan emocionada la mamá de que ya tenemos novio que que se frena esa decisión y como decía Brianna hasta capaz que es un un buen chico ¿no? una persona de buenos sentimientos y entonces se complica ahí algo que no tendría que complicarse si los papás desde el principio pues se mantienen en esa postura de los papás y de como decían en los comentarios ¿no? que cada uno es el que está viviendo su momento su etapa el noviazgo es del hijo o de la hija no de nosotros sí y además el poder respetar yo creo que antes de asesorar antes de querer meter nuestra cuchara es importante escuchar sí ¿no? a veces de que bueno ya tienes novio cuídate y cuidado con con que se quieras sobrepasar porque tú eres una niña le dan una letanía impresionante sin antes escuchar oye a ver cómo fue qué te interesó de él lo que decíamos al principio de dar demasiada información que a lo mejor en el momento no era necesaria capaz que lo que necesita en ese momento la hija o el hijo es que que los valides que acompañes ese momento que están viviendo ¿no? como cómo lo viviste qué cómo fue cómo se te declaró por ejemplo ¿no? el seguir generando esa confianza oye y cómo fue que entre tantos chavos que hay en en la secundaria donde sea ¿por qué te fijaste en él? ¿no? entonces ya vamos a poder sondear y ir conociendo cómo es cómo está de madura o de inmadura mi hija ¿no? cuáles son sus intereses qué es lo que y yo te puedo asegurar que te vas a asombrar de que lo que has hecho la educación de tus hijos pues ahí la llevas pero no hay que suponer sino qué importante confiar y no nada más confiar sino comprobar las cosas o corroborarlas con esto ¿no? confiar en que el trabajo que hiciste como papá o como mamá pues estuvo bien hecho ya les diste valores ya les diste reglas ya les enseñaste lo que es el respeto ahora la siguiente parte ver cómo lo va ejecutando e ir acompañando eso irlo acompañando así al preguntarle sin meterte en la vida completamente ¿no? nos dice que hace 22 años tuvo su primer novio no tuve valor y toda la vida dije que era mi amigo saludos Etna sí, imagínate imagínate pues esa es la confianza que a veces generamos ¿no? o sea, ¿qué va a pasar cuando le digo si tenemos un papá celoso y que siempre nos ha dicho cuando tengas novio ¿no? eso va a ser terrible ¿no? los novios lo que el otro día yo vi en el Facebook ¿no? ¿qué es un novio? ¿qué es un novio papá? le dice su niña al papá ¿no? es un monstruo gigante que se come a las niñas si ya o que es una novia le dice el niño a su mamá y le dice es una araña peluda que te puede picar ¿no? o sea, ¿cómo estamos nosotros? ¿realmente estamos listos para que nuestros hijos tengan novio? sí, como ese trabajo que tenemos que ir haciendo de desapegarnos de nuestros hijos conforme la edad que van teniendo pero qué curioso cuando les ponemos como cada vez más lejos la meta como decía nuestra amiga a los 18 años imagínate cuando ya pues tu momento de vida es otro completamente y ya estás por terminar la prepa sí, definitivamente y además el que los amigos a veces no nos hacen sufrir tanto como los novios entonces si dijo que era su amigo y pues de repente tuvo algún inconveniente o algo pues el no poderlo compartir pues no está padre no, no, para nada porque efectivamente muy diferente la complicidad que se da en una relación de pareja a una de amigos claro y las problemáticas que se llegan a dar fíjate les platico aquí nos comentan en whatsapp buenas tardes es muy importante prepararnos para esa noticia para mí es muy importante escuchar hoy el programa ya que me pasó con mi hija hace dos meses y no supe qué decir y mi esposo menos nos volvemos a ver y él contestó no y mi hija dijo quiero una respuesta de la razón porque no una explicación y se paró y se retiró y yo solo dije voy a platicar con tu papá posteriormente abordé el tema con él no estaba desacuerdo se bloqueó y me dijo si tú le das permiso es tu responsabilidad ay qué fuerte o sea si se equivoca la hija es la responsabilidad de la mamá pero bueno le dice si tú le das permiso es tu responsabilidad le dije cómo ayudas y tuve que decirle a mi hija que ahora una nueva regla es que no queríamos que se distrajera y se concentrara en sus estudios y estoy preocupada ya que ella y él van en la misma escuela mi hija tiene 15 años agradezco su ayuda gracias perdón quise decir preparatoria sí bueno pues gracias por compartir antes que nada vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito ya estamos de regreso estás aquí en platicando en familia en el 1040 de AM el sexto sentido de la radio somos la primera y seguiremos siendo la única así es que hay que aprovechar de platicar aquí sobre estos temas mi hijo mi hija ya tiene novio ya tiene novia qué hago cómo puedo acompañarlo qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no debo hacer justo de eso estamos platicando con Lulú Núñez y Brianda muchas gracias aquí tenemos más participación pero nos quedamos en la persona que nos mandó un whatsapp que su hija por lo que entiendo pidió permiso para tener novio y la primera respuesta del papá fue un no definitivo después le confesó a la mamá que se había bloqueado pero que era responsabilidad de la mamá lo que pasaría en el noviazgo o después de eso y que ella lo manejara bueno a grandes rasgos sí entonces qué pasa ahí qué estamos mirando primero bueno yo sí insisto si nuestros hijos tienen la confianza para decirnos que ya tenemos no ya tenemos ya estoy diciendo lo que no debemos de hacer que ya tienen novio o novia eso es de aplaudir porque cuántos tienen novios y no dicen entonces no hay oportunidad de conocer qué es lo que están viviendo de poder asesorarlos entonces primer punto es una bendición que tu hija te haya compartido que ya tiene novio ¿sí? segundo punto creo que como papás también nos tenemos que involucrar más ¿no? me refiero a papá varón sí yo creo que es súper importante si estamos hablando de una mujer pues que el referente también sea el papá ¿no? no nada más como la imagen de es el papá y el respeto o es el enojón como en muchas familias lo queremos pensar sino que es un respaldo a ti como mujer qué padre que tengas el respaldo de tu padre así como el de tu mamá la complicidad que viene con las mamás pero también como el respaldo de papá y eso creo que pues ayuda mucho también a la relación de pareja de la propia hija algo que se me hace a mí súper importante como lo que mencionabas Patty que como papás estemos conscientes en la medida que vamos pudiendo hacerlo que los hijos no son nuestros que están creciendo que están creciendo y que ahora sí que son nuestro examen como papás cada paso que van dando entonces como confiar en que lo que hicimos pues ya lo hicimos y ahora ellos tienen que valerse por ellos mismos y tener una relación de pareja pues no es nada fácil es una situación bastante complicada donde tiene que entrar mucho a lo mejor la negociación y el ceder y muchas otras cosas que tienen que experimentar en primera persona es decir no porque les digamos ahorita no tengas novio ellos ya adquirieron esa experiencia de cómo convivir y de una manera sana al contrario los estamos bloqueando sí entonces yo te recomiendo que te acerques más a tu hija que vayas generando más confianza que puedas permitir que te platique y termina de escucharla antes de interrumpirla y antes de quererle dar algún consejo a veces ellos o ellas no quieren un consejo quieren sentirse escuchados quieren comentarte bueno y qué tal porque de repente la verdad el primer novio sí empieza a cambiar las reglas de la casa claro a ver Brenda cómo le haces si tú eres la primera hija y va a ir a checar como decían en mis tiempos va a ir a checar tarjeta va a ir a hacer la visita del novio dónde dónde lo sientas o sea lo pasas a la cocina te sientas en la sala muy formal o sea bueno quizá no es correcto que lo subas a tu recámara como subes a tus amigas ¿no? más a esa edad ¿qué pasó? ¿dónde lo lo acomodaste por primera vez? ¿dónde lo metiste en la en la primera checada? no pues sí fue muy complicado porque fue como adecuar las ideas o las reglas que mi mamá tenía cuando mi papá iba a visitarla por ejemplo ahora que yo tenía mi novio y que él iba a visitarme me acuerdo muy bien que mi mamá decía no es que el horario de novios es de 8 a 10 de la noche pero porque era la hora en la que mi papá iba a visitarla porque mi papá pues siempre este trabajó desde muy chico entonces era la hora que podía ir a visitar a mi mamá de 8 a 10 entonces mi mamá se quedó con la idea de 8 a 10 es la hora de novios si llega más temprano pasan demasiado tiempo juntos entonces pues estábamos chicos los dos él no trabajaba pues tenía mucho tiempo libre entonces llegaba a las 4 de la tarde y por qué llegó tan temprano y este y a qué hora se va y a las 9 y a las 9 y a las 9 ya estaba así de pues a qué hora se va ya es hora lo han de extrañar en su casa o tal vez no lo quieren no lo quieren por eso me lo mandan sí es que es complicado yo recuerdo que en mi casa que es su casa en la parte de arriba está el cuarto de la tele y si llega un momento que dice bueno y cuando empiezan a tener novios que van a estar ahí viendo la tele yo voy a salir de mí o sea que incómodo entonces empiezas hasta ver qué espacios van a ser los permitidos qué tal antes las abuelitas que era afuera de la eso te iba a decir del portón afuera del portón y luego ya después en el jardín pero tú no eres abuelita Brianna pero mi mamá yo creo que sí no sí y hasta la fecha eso fue con mi novio a los 15 años y hasta la fecha de repente mi mamá dice pues por qué no se salen al parque porque en frente de mi casa su casa pues hay un parque entonces pues sí con mi primer novio era siempre teníamos que estar afuera de la casa en el parque sentados y curiosamente con mi pues actual pareja con mi novio mandale saludos y besos mi vida te mando muchos saludos y besos te amo nada personal está contando lo de su primer novio pero tú eres el pero tú eres el único el único o el primordial sí 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 y este y hasta la fecha es de bueno pues ya ya nos deja pasarnos a la sala pero sí no pues voy a salir se salen y pues ya nos tenemos que salir y ahí estamos platicando en la cochera en el parque o pues nos vamos por una nieve o algo pero sí fue como muy complicado al principio que mi mamá fuera adaptando esto de de pues dónde lo voy a meter el horario de novios y todo porque además y da miedo ¿no? como dicen el dicho de las abuelitas la ocasión hacia ladrón ¿no? entonces ¿qué hacer? los dejas solos en casa la calentura es calentura la verdad o sea a los 15 a los 17 a los 30 a los 35 entonces empiezas a cambiar reglas y se vale lo más importante es que tengas confianza y que las puedas platicar y que haya comunicación y apertura en todos los sentidos ¿no? porque me recordé lo que comentaba la persona como dejarle la responsabilidad solamente a uno de los papás al papá o a la mamá está complicado o en cambio es una situación que si la manejas en familia con esto de la comunicación y vamos adaptando las reglas en la medida en que se van presentando porque si no se convierte en policía la mamá o sea y no en acompañamiento a mi hija que está viviendo esta nueva experiencia se convierte en checar que no se vayan a pasar del raya no de hecho también fue muy complicado en mi casa porque pues recuerdo somos tres mujeres entonces pues la segunda la que sigue de mí también ya tiene su novio y a la tercera tiene 17 años ay ya le tocó bien fácil no 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 pero no tiene novio pues mi mamá si le preguntaba a ver tú para cuándo pues las otras a los 15 años y la otra ya tenía novio a los 15 y nos dijo hasta que cumplió este año tú cuándo pues si vio como te fue a ti dijo yo ni no yo no les voy a decir no y la más chica bien lista nos dice no es que yo no quiero tener novio porque he visto que les cambian muchas cosas o sea de poder salir con sus amigos y llegar hasta tal hora cuando tiene novio se las recorren si en lugar de platicar o sea es que es el miedo de mamá menos si si da cosa pero si hay una buena comunicación si hay un buen acompañamiento acompañamiento hasta cierto punto ya lo hablamos no que que pasa cuando las mamás se meten de más en la relación cuando sienten que son sus novios también te ha pasado con amigas ah sí con amigas sí este no por ejemplo amigas como ya mencionabas que la mamá de repente está más metida en la relación y que quieren y aman al novio y todas toda la familia se involucran que llega un punto en el que si ellas quieren terminar pues no pueden porque qué va a decir su mamá y su hermano que se la llevan también y se van a jugar fútbol o cosas así o con amigas que después de terminar la relación la mamá le sigue reclamando que por qué terminaron con fulanito que si tan buen muchacho y el hermano también le reclama también que me la llevaba con él y etcétera etcétera para que lo terminaran ¿no? claro tal vez no eran el uno para el otro la relación no iba bien no iba bien simplemente ajá y respetar respetar mucho las decisiones de nuestros hijos ¿no es así? porque a veces queremos imponerles o no andes o anda o qué tal cuando antes te escogían a los novios y todavía ¿no? te empiezan a presentar a la chica o como decía cuando tuvo ya el novio le quitaron privilegios y a veces es al revés si sales con ella o con él te dejo llegar hasta más tarde con tal de que se propicie la situación sí mucho cuidado papás mamás porque a veces estamos como metiendo nuestra cuchara de más y los hijos a veces son tan nobles que con tal de no meterse en problemas nos siguen lo que nosotros queremos o nos hubiera gustado hacer y la vida es diferente la vida es de ellos vamos a ir a un corte ya es el último bloque así es que en el próximo bloque te vamos a cantar las mañanitas tengo varios festejados regresamos de volada estás aquí platicando en familia en el 1040 de AM ya estamos aquí festejando en familia bueno a tantos tenemos aquí a Fernanda Osorno Fer te mandamos un beso un abrazo pásala muy muy bonita a Claudia Salce también mi compañera de prepa bueno ella vive ya en Cancún hasta allá les mandamos a tu mami Lulú sí una felicitación con su cumpleaños el día de ayer el día de ayer el día de ayer sí azul a Naité te mandamos un abrazo también por tu cumpleaños Brian también a Andrea Mercado amiga te quiero mucho felicidades sí así es que pues pásenla bonito les deseamos lo mejor de lo mujer lo mejor de lo mejor en familia para que puedan disfrutar todo el año y nosotros seguimos platicando aquí en Radio Mujer en el 1040 de AM en el sexto sentido de la radio sobre qué hacer cuando mi hijo o mi hija ya tiene su primer novio y ya nos queda este bloque y sigue disfrutando tu cumpleaños mientras seguimos platicando aquí tenemos participación sí a ver María de Jesús Padilla nos comparte mi primer novio lo tuve a los 18 años ella tiene 61 años ahorita y nunca se los presenté a mis papás él le tenía miedo a mis hermanos y después de más de 40 años me tocó verlo en un asilo y por otro lado fui cruel con mi hija le dije que hasta que terminara la preparatoria tendría permiso de tener novio y luego me culpaba de que no tenía pretendientes ahora tiene novio y lleva 3 años con él bueno pues María de Jesús gracias por compartir y cada quien va teniendo sus reglas de los permisos pero bueno ella te conoce y si ya tiene un novio y tiene 3 años con él pues creo que lo has estado haciendo muy bien sí que importante también reconocer que pues muchas veces nuestras primeras acciones en cada situación como platicamos con los papás como el papá de Brianda y como los que hemos platicado pues vas reaccionando como la primera vez como vas pudiendo ya conforme a esos resultados aquí la sugerencia o lo interesante que podemos hacer es bueno pues tratar de aprender para la siguiente reaccionar de una forma diferente si es que no nos no nos llenó pero por una parte si es como muy humano darnos cuenta ¿no? que reaccionamos como podemos en el momento y después modificamos claro porque a veces cuando prohibimos es cuando más se encapricha ¿no? como decíamos en la participación pasada están juntos en la prepa y si les prohíbo que se vean pues ahí sí pueden descuidar sus estudios porque van a preferirse de pinta no entrar a clases para verse porque no hay espacio en la tarde para estar juntos y por eso tan importante fomentar la comunicación entre la familia para que realmente puedas como ir acompañando ir apoyando y no llegar a este tipo de cosas donde prohíbes y lo que menos puedes esperar es que realmente sucedan las cosas y entonces hice de otro otro camino que no es el que querías ¿no? claro y ese mensaje también para los hermanos si el primer novio de María Jesús que nos comparte que le tenía miedo a los hermanos imagínate como si como a los hermanos pero creo que tenemos que enfrentar y decir oye te estás pasando de la raya con mi novio ¿no? o sea yo lo decidí yo lo elegí que se vuelva a abrir la comunicación esa es como esta invitación tenemos otra participación de Laura nos comenta mi sobrina tiene 16 años su novio viene a verla en Semana Santa él no vive aquí en la ciudad mi hermana está pensando en dejarle su recámara al novio e ir ella a dormir con su hija está bien el muchacho tiene 20 años y mi hermana considera que no es conveniente que se hospede en un hotel por la edad que tiene bueno ¿qué opinamos de esto? es una también es una situación difícil porque cuántos noviazgos no se hacen por las tecnologías que ya están en otras ciudades y cuando vienen ¿qué hago? creo que tenemos que ser congruentes con lo que con lo que pensamos con nuestras creencias con lo que sentimos y yo no sé si está bien o mal que le deje su recámara de ella yo creo que podría dejarle la de la hija sí yo lo que iba a comentar es que desde un principio empezamos a plantear que lo importante era como ubicarnos en el rol que cada uno tenemos que el noviazgo lo va a llevar la hija o el hijo y no los papás los papás somos como el apoyo y el meterte ya a decir yo dejo mi cuarto ya estás metiendo algo muy personal como esta habitación no sé si estará bien o mal creo que cada familia tiene sus propias reglas por poner un ejemplo cuando yo fui más joven y tenía entonces un novio la familia de mi novio no era de aquí entonces cuando mi novio en ese tiempo enfermaba a veces mi mamá pues apoyaba como a que estuviéramos al pendiente que él se quedara pero él se quedaba con mis hermanos mis papás nunca tuvieron que ni siquiera lo pensaron yo creo como ceder algo de ellos estoy que es muy personal totalmente de acuerdo si le vas a dar hospedaje no dejes tu cuarto por cuestión de jerarquías por cuestión de orden ¿no? él viene a acoplarse y sería interesante que le preguntaras a ella ¿qué opina él? ¿dónde piensan quedarse? ¿qué han pensado? o sea ¿dónde piensa quedarse él? sí, sí porque además habla de una edad en la que el chico pues aunque venga de fuera pero ya 20 años ya es más fácil que tú te puedas mover que seas más independiente digo ya para decidir trasladarte desde tu lugar de origen hasta esta ciudad con todo lo que eso implica a pasar unos días es con la novia pues ya es una toma de decisión como con más madurez ¿no? y además habría que hablar otro punto si es la diferencia de edad ¿no? como nos decía Brianda ahorita 16, 20 se oye una edad o sea diferencia de edad mucha diferencia de edad ya 20 y 24 24 y 28 ya suena diferente entonces sí sí creo que pues algo que primero que nada lo platiquen con ella oye va a venir ¿qué has pensado? ¿qué te gustaría a ti? ¿qué te gustaría? para entonces nosotros saber tu punto de vista y decidir como padres sí decidir nosotros lo que a nosotros nos aplica pero definitivamente bueno depende también de la la situación las circunstancias de la familia espacios y todo eso pero creo que sí hay que ser muy cuidadosos en no pasar ciertos límites porque entonces nosotros mismos nos colocamos en otra posición nosotros mismos brincamos en la jerarquía y después se vienen otras situaciones que no entendemos por qué pues el origen está aquí nosotros mismos dimos pie sí porque luego se nos saltan ¿no? pues se nos saltan pues hay que tener ese lugar muy puesto entonces antes de ya cerrar el tema quiero que me des tus teléfonos tú eres psicoterapeuta las clases también ¿dónde te pueden encontrar? gracias Pati sí el teléfono celular es 331410 3642 ¿me lo puedes volver a repetir? 331410 3642 pueden mandarte whatsapp sí whatsapp por favor porque a veces estoy ocupada no puedo contestar el teléfono pero yo regreso a la llamada pues muchas gracias también quiero agradecer a todos los que participaron por la promoción de la página web para llevarse a casa el libro vivir sin temor a caer el ganador de la semana pasada es Marcela Corona muchas felicidades y esta semana tenemos de regalo para ti el libro de Francisco el nombre de Dios es misericordia en esta obra Rafael Ayala se muestra una conversación del Papa Francisco con Andrea Tornielli el Papa Francisco nos dice que la iglesia no está en el mundo para condenar sino para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios llévatelo a través de la página www.radiomujer.com vas a la sección de promociones respondes una sencilla pregunta y participas mucha suerte y gracias por estar con nosotros ay chicas pues ya se nos acabó el programa entonces con que cerraríamos así una frase para ustedes que es lo más importante en esto del primer novio y como asesorar para mí creo que la comunicación creo que dar como esta parte de la confianza a tus hijos a tus hijas a tus hijos para que ellos tengan la confianza de acudir a ti en caso de que tengan algún problema o inconveniente una duda porque luego es muy dado a esta edad asesorarse con los amigos y los amigos pues tienen la misma experiencia o menos que tú ¿no? entonces creo que es bueno tener esa comunicación y esa confianza con tu mamá con tu papá para que puedas recurrir a ellos muchas gracias Brianda y ya nos vamos ¿tú tienes alguna frase antes de irnos? sí, me gustaría me gustaría nada más decirles que confíen mucho en el trabajo que han estado haciendo como papás que confíen en sus hijos y que les permitan la experiencia maravillosa de vivir pues muchas gracias chau 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 ¡Gracias!